¿Qué es la Iglesia en el Paraguay? Sobre los mitos que usted aquí ha comenzado a estudiar y nos presenta en este libro suyo. Cuando llegaron los españoles al Paraguay, pero en general en América, en sus primeras relaciones que mandaban a la corona de España, decían los pueblos aquí de América son pueblos sin ley, sin rey, sin Dios. O sea, eran nada. Claro, claro. Por una organización diferente. Por una organización diferente, también porque no sabían, no se entendían los lenguajes, los rituales diferentes. Ahora estudiando la mitología encontramos que eran pueblos que tenían Dios, que tenían ley, que tenían normas éticas y tenían sus autoridades. Y mejores que las que venían de Europa. Y a prueba de eso, quiero mencionar, por ejemplo, un par de esos mitos. Uno de los mitos de los Zumbuyá, de los guaraníes, llamémosle guaraní. Los guaraníes aquí de la zona central del Paraguay. Un par de esos mitos recogidos a lo largo del tiempo, pero puesto por escrito y recopilado por León Cadogan, el etnógrafo León Cadogan. Entonces, voy por ahí, Víctor, que sos biblista. Te voy a contar ese relato de origen, que es comparable con el relato de origen de Génesis 1. Entonces, ese mito empieza así, dice, Ñan de Rubasú, nuestro padre grande, primigenio, desde su divinidad, se incorporó y creó el primer elemento de la creación. ¿Sabe lo que creó? Es impresionante. La palabra. En serio. El lenguaje humano. El fundamento del lenguaje humano. Y no solo eso. ¿Sabe lo que continuó? Y después de haber pensado desde su, después de haber encendido la llama flameante, todo un lenguaje así, poético y mitológico, dice, e hizo que este fundamento del lenguaje humano fuera parte de la divinidad. Imagínate qué pensamiento. Ese pueblo que consideramos ignorante, primitivo, inútil, sucio. Tiene concepto filosófico y teológico importantísimo. El lenguaje, todo. O sea, antes de crear cualquier cosa, mira qué idea crear la palabra, la comunicación. Lo que estamos haciendo nosotros, la comunicación es sagrada para él. Parte de la divinidad. Y después continúa, que después Dios repite una, dos, tres veces, un poema, ¿verdad? Largo. Continúa y diciendo, y después Dios desde su divinidad se incorporó y creó, que creó como segundo elemento. Eso también es impresionante. Creó el amor. Creó el amor. Imagínate qué profundidad humana y divina también. La palabra, la esencia del ser humano y el amor. Y después viene toda la otra cosa. Después viene el Oñamandú, después vienen los seres humanos, etcétera, etcétera. Es un relato de la creación bellísimo, pero con una profundidad, yo digo, espiritual, que los españoles ni eran en grado de entenderla, ni la habrán escuchado porque no sabían comunicarse en guaraní, ni lo habrían imaginado. Recién en este último siglo pasado hemos logrado descubrir esa riqueza espiritual de los pueblos indígenas. Y eso para nosotros, Padre José, ¿cómo nosotros hoy tendríamos que hacer un poco esa misma comunicación? Ya que la palabra es un poco lo que ellos ponen como elemento esencial, ¿verdad? Y también esta cuestión del amor. Porque así nosotros como sociedad decimos que son los elementos más importantes de esta lectura. Debemos aprender a los indios, a los indígenas. Debemos meternos a su escuela. Claro, claro. Pero hay esfuerzo en ese sentido, Padre. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero hay que revertir muchas cosas porque comúnmente hablando a mí me sucede cuando me encuentro, sabe, que ando con los indígenas, me dicen, ¿qué vas a enseñar vos a los indígenas? ¿Qué es lo que se enseña a los indígenas? ¿Qué es lo que hay a decirle que hagan? ¿Qué es lo que pueden aprender de nosotros? Esta es la mentalidad generalizada de la sociedad nacional con respecto a los pueblos indígenas, que nosotros debemos ir a enseñarle. Claro. ¿Va a hacer lo que nosotros hacemos? Y yo le digo, ellos quedan a veces un poquito sorprendidos, digo, yo no voy a enseñarles nada, yo voy a aprender de ellos. Y realmente se aprende mucho. Se aprende mucho, no solo de estas cosas espirituales, sino de la vida. Se aprende a compartir, se aprende a reír, se aprende a utilizar el tiempo, a estar con la persona, se aprende el respeto a la naturaleza, la ecología verdadera. Un montón de enseñanzas aprendemos a compartir, aprendemos la esencialidad. Nosotros estamos aquí consumiendo todo, destruyendo el planeta con nuestro plástico. Hace un mes, una ballena allá en las Filipinas que murió, la abrieron, tenía dentro 40 kilos de plástico, la ballena. Hay islas en el Pacífico de plástico que desechamos nosotros, la India, la China, Estados Unidos, de islas grandes como Francia, de plástico. Y los peces están comiendo eso, eso para decir una contaminación. Y todas las otras cosas, los desperdicios que tenemos, este planeta que va siendo un basurero. Ahora, los indígenas, para mí, son los que verdaderos están conservando el ambiente. Yo acabo de venir, escucha eso, Vitor, de venir de Bolivia, del Chaco boliviano, la semana pasada. Si hago boliviano, hay guaraní también. Esos guaraní que se habían ido en las primeras expediciones de los primeros tiempos de García y otros, y que después quedaron por allá, antes de la cordillera, entre el límite actual con Paraguay y la cordillera, porque allá se pelearon con los Inca, en fin, algunos se quedaron, otros volvieron. Allí hay como 50.000 indígenas. Esos indígenas, allí hicieron en Bolivia un parque nacional del estado inmenso de 3.300.000 hectáreas, 3.300.000 hectáreas, y que la dieron a esos guaraníes, donde ellos pueden cazar, pueden pescar, pueden tener su pequeño cultivo. Claro, no pueden vender, ni alquilar, ni destruir. Tienen su norma, su reglamento, pero ellos pueden vivir en eso. Una cosa inmensa, 3.300.000 hectáreas, piensen ustedes que están escuchando lo que es un parque nacional, donde ellos pueden tener su chacrita, donde es una municipalidad, y que tiene como intendente, por supuesto, un indígena, tiene el poder político también. Ya, interesante. Hagamos comparación con lo nuestro, que están aquí por la calle pidiendo limosna o en la plaza, esperando que le den un pedazo de tierra. Así que, país vecino, tenemos un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Y bueno, entonces, estamos compartiendo así con el padre José Sanardini, que él es antropólogo, salesiano, sacerdote, está trabajando actualmente en San Vicente. Entonces, estas cosas, él hizo lanzamiento, ¿verdad?, de esta colección, años que cambiaron la historia del Paraguay. Anga ve y con Angaña de Lleipurumiei, a ver si podemos cambiar nuestra historia también en este sentido. 1537. Volvemos, entonces, los otros días, escuchando más también este testimonio y sobre todo algunos de los temas que el padre trata aquí en este libro que él ha lanzado para todos. Gracias. Gracias.